Be Water, my park. Nosotros desde la ETSE nos creemos que podemos eliminar el plástico y podemos crear un mundo mejor. Nos hemos embarcado en esta aventura de utilizar el agua potable que tenemos en nuestras fuentes y nos hemos encontrado unos compañeros de viaje estupendos. El Park Scientific cree lo mismo que nosotros. Estamos encantados en encontrar esta gente con la que vamos a hacer el viaje y vamos a tratar de preservar nuestro medio ambiente, tratar de optimizar los recursos y al final con nuestro granito de arena ir haciendo todos poco a poco un mundo mejor. Para mí rellenar en la fuente, y además lo estoy haciendo cada vez que voy a comer, para mí es apostar por la sostenibilidad, apostar por hacer un mundo más limpio, en el que tengamos menos residuos y también apostar por los servicios públicos, por toda esa distribución de agua potable que tenemos, que no sabemos lo que tenemos. Con el rellenar todo son ventajas, aparte de eliminar el plástico y la necesidad de tener que reciclar, pues además el hecho de utilizar botellas de vídeo retornables o utilizar nuestras botellas que vamos a dar en esta campaña, pues lo que hacemos es generar una economía circular con esto sin poner en peligro el medio ambiente. Ya no tenemos que reciclar, no generamos ningún tipo de resuido, pero sí que seguimos un poco fomentando a toda la economía del mantenimiento, del reciclaje, etcétera. Con lo cual rellenar al final son todo, yo creo que son todo absolutamente ventajas y no hay ningún inconveniente. No hay razón para no hacerlo.